¿Qué haces tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con que tipo... Ah sí, ¿quieres ir? Vamos chuliano, pa' allá Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde a me coger siempre cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacarte tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloque Calentura vaginal de R de pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura de la dura, ya se llano es un secreto Las uñas se empuntan a las que vamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Dime, dime, dime... Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Si ya estás con otro No respondo Te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Todo esto a la mala Tuve que aprender El cenicero yendo Lo que hago es prender Y todavía no olvido nada Te lloraba en mi almohada Cuando le da con chingar Nada la tiene Quería ir a la cama Y se venía en el mueble Los ojos me miraba Si pedía más ya te daba Dime si él Te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si ya estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas Para extrañas mi cama Tú dices que no me amas Para extrañas mi cama Bebe tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Que me amas Que me amas Que me amas Ya Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo no soy solo, yo muero solo Yo no soy solo, yo muero solo Yo no soy solo, yo muero solo You look so happy when I'm not with you You look so tired of me when I'm with you Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms go to places I was alone, lost my home Then I found you the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down Living on abuse Never need somebody now All because of you I will find a way somehow To live my life To love my life I shouldn't take my life Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms go to places I was alone I was alone, lost my home Then I found you the end of the road Teary eyes, empty soul Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down No sé qué pasó Que a mi boca le gustó Cuando un beso te rojo Era solo un huevo Que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente No sale su nombre Si quiere repetir Yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo Aunque sea lejos Me desespero Si no te veo Dios mío, que enchu Le, le, le Yo tengo un enchu Le, le, le Contigo un enchu Chuchu, le, le Y yo, yo tengo un enchu Chuchu, le Y yo, enchu Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto Te despedí Yeah Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien Te queda tu color de lápiz labial Me desespera Su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente No sale su nombre Si quiere repetir Yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo Aunque sea lejos Me desespero Si no te veo Dios mío, que enchu Chuchu Le, le, le Yo tengo un enchu Chuchu Le, le Contigo un enchu Chuchu Le, le Yo tengo un enchu Chuchu Le, le Apagar la luz Dime qué esperas Ay, me como tu piel a ciegas El nuevo avión El cel no suena Hasta mañana en mi cama Te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénsalo bien Si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente No sale su nombre Si quiere repetir Yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo Aunque sea lejos Me desespero Si no te veo Dios mío, que enchu Chuchu Le, le Le Yo tengo un enchu Chuchu Le Contigo un enchu Chuchu Le 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 Yo tengo un enchu Chuchu Chuchu Oh, yeah Ra-rao Ra-rao Alejandro Dímelo, Aiden It's your nice guy Dímelo, Aiden Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me lo queda Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca pero loca por ti Légate a mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir Te quiero compartir, te quiero solo pa' mi ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Sabes que has besado así otra más Te quiero compartir, te quiero solo pa' mi ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado Viéndote de la mano con ella Tenía que otro beso le ha dado Y miraron junto a las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenecen tus besos No le pertenecen tus besos Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mi Légate a mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No te quiero compartir Te quiero solo pa' mi ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Sabes que has besado así otra más No te quiero compartir Te quiero solo pa' mi ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Lola Lola, 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 lola Me te ocupa lo que me hace sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Y ya están mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir Te quiero compartir, te quiero sorrir